Música Ya sabéis que Youtube está loco, está roto, a veces Les varía un poco y no os llegan las notificaciones Así que ya sabéis darle a la campanita Sabéis que vuestros likes me ayudan un montón A seguir subiendo contenido, así que ya sabéis Campanitas y os llegarán todos los vídeos Música Bienvenidos chicos y chicas Peros y gatos entes extraterrestres Al canal Gamer Mission TV, yo soy Aníbal Gar Y esto es Mulegen Más que Mulegen, bueno, es la noticia de Del El día 9 de enero La actualización que van a hacer De Guerra de Facción Que bueno, que es Más o menos os voy a explicar como viene Siendo un poquito, lo que más o menos que han Explicado ellos Aquí como veis estoy en la página oficial de Mulegen Y bueno, por lo visto pues El día 9 empezarán Las batallas Ya entre clanes por los territorios Más o menos ya os lo dejaré también en la descripción El enlace para que podáis mirarlo todos Bueno, yo voy a dar un repaso por encima Más o menos de lo que he estado leyendo Y más o menos pues comentaros Más o menos mi opinión Por lo visto, bueno, pues va a haber varios territorios Los va a haber de De una estrella, dos estrellas y tres estrellas Los de una estrella serán De cinco contra cinco Para clanes pequeños El de dos estrellas serán de diez contra diez Más o menos para ya clanes intermedios Un poquito más grandes Y después el de tres estrellas ya serán Veinte players contra veinte Veinte contra veinte Y cada, dependiendo del territorio Que vayamos conquistando O que hayamos conquistado De una estrella porque somos pocos De tres estrellas porque somos muchos Bueno, pues tendréis unos beneficios O otros Para hacer lo que se puede decir Para entrar a la guerra de clanes Para conquistar un territorio Os van a hacer falta los trofeos de De gremio Yo no le daba mucha importancia al principio A esto porque quería Para que suba el gremio Cuando estuve en el gremio Al principio hicimos un gremio Pero bueno Ahora son bastante importantes Porque a la hora de entrar Va a haber un total que Creo que estoy leyendo por aquí Creo que lo máximo son dieciséis Contra dieciséis gremios Que pueden optar A la conquista del territorio Entonces el gremio Que mayor aporte Que más aporte Pues más trofeos de gremio Aporte Pues entrará Se puede decir Que si solo pueden entrar dieciséis Y hay veinte Los dieciséis primeros Que más trofeos hayan aportado Pues serán Los que entren a jugar Por la conquista del territorio También deciros Que si en un momento dado En el territorio Ahí está la batalla Se acaba el tiempo Y una vez acabado el tiempo El gremio Que más trofeos Haiga donado Va a ser el gremio ganador En caso de empate Entonces los trofeos Se convierten En un objeto bastante valioso En el juego Es uno de los objetos Que no se puede vender En la casa de subastas Es uno de los objetos Que se pueden conseguir Como veréis Un poquito más Más aquí abajo En la descripción En Duncan Y Grilda Simplemente haciendo Las diarias Las mamorras diarias Que tenéis Que podéis entrar Todos los días Cuatro veces Pues ya conseguiríais Un trofeo Un trofeo de gremio Y si no Simplemente también Entrando en En la arena Tres contra tres Jugador contra jugador Por veinte No me acuerdo Como se llaman Bueno pues Veinte chapas De luchador Creo que son Medallas de luchador Conseguiríais también Un trofeo También deciros Que yo cuando hice El gremio Los trofeos Solo puedes donar Al clan Tres trofeos al día Entonces también Esto es muy interesante Porque los gremios Van a intentar Ampliar su No se puede decir Su cat De De miembros Del gremio Si un clan Tiene veinte Y puede tener cincuenta Pues intentará Tener el mayor Tener cincuenta Jugadores Aunque no vayan A la batalla Pero se lleven Los beneficios De haber conquistado Un territorio Simplemente Por la contribución De trofeos De gremio Porque a los clanes Les interesa Donar lo máximo posible Cuando sea Para entrar A las batallas De clanes Bueno Aquí como veréis También nos dicen Que como conseguir Tres insignias De trofeo Cuando el día nueve Cuando abran El Las batallas De gremio Me voy a perdonar Cuando abran Las batallas De gremio Será una historia Más o menos Habla con aquel Habla con el otro Y al final Acabas consiguiendo Otros insignias Que bueno También está bastante bien Y bueno Es lo que Podríamos aquí Lo que nos acaba Decir Hasta decir Si queremos Pueden competir Bueno Lo que acabo ya De comentar Y bueno Aquí también Que es muy importante Que estéis a la hora Que vayáis mirando El tiempo Cuando se vayan a hacer Los torneos Lo se puede decir Las conquistas Del territorio Y supuestamente Aquí lo pone Ahora mismo No me acuerdo El domingo Del domingo De una semana De torneo Empezaría el domingo Pues a partir De las nueve Y bueno Pues empezarían A entrar los gremios Y al final Pues lo que he dicho Una estrella Cinco jugadores Dos estrellas De jugadores Tres estrellas De los 20 jugadores Y así se conquistaron Los territorios Y los que más Ops estén Pues se los llevarán Disculpad Perdón A todos Que aún no me he curado De la gripe También bueno Pues aquí Os vuelven a explicar Más o menos Donde está Ubicado El torneo De clanes Más o menos Donde está ubicado Y después Los beneficios Por ocupar Un territorio Bueno Pues dependiendo Si es una estrella Dos estrellas Otras estrellas Pues tendréis Mejores beneficios Para los gremios Por eso Es que Aníbal Es que es muy importante Entrar en un gremio En una parte Los desarrolladores De Wezen Los desarrolladores De Mule Lo han hecho Bastante bien Porque habrá gente Que no tenga gremio Que no lo acepten En un gremio Que le pidan Tienes que ser Nivel de alma 300 Y será Para jugadores Como yo Que tienen muy poco tiempo Será bastante complicado Pero bueno Sigo diciendo Que ahora que Con los trofeos De gremio La gente Intentará llegar Al cat De jugadores En su gremio Simplemente Por los trofeos Pero bueno Lo que conseguiremos Ahora será Este La piedra Que vamos a ver ahora Que es el fragmento De piedra transcendental Yo ya la estaba consiguiendo Rompiendo amarillos Simplemente rompías amarillos Y te daba Las tenías de ataque Las tenías de defensa Y de vida Y bueno Lo que no habían implementado Era la piedra Era la piedra De intensificación Que tú consiguias Esta Podías crear la piedra Pero no tenías Las piedras De intensificación Para metérselo Esto lo que va a hacer El equipo trascendental Estas piedras Es subirte los parámetros Pues una burrada Supuestamente Como lo explican ellos Es que si tú tienes La piedra trascendental Leveada al máximo Bueno pues La de ataque Que se la metes a un arma Pues subirá bastante Los parámetros De ataque de ese arma La defensa O la de vida Subirá pues Un montón La de la vida O en la defensa Pues supuestamente Pues la defensa Como hay tres Ahora mismo El problema de esto También es como todo Que es random Los parámetros Que te van a dar Son muy random También Entonces Ya lo ponen aquí Creo que es por aquí abajo No sé dónde Lo que va a ser Bastante épico Conseguir la piedra Que tú quieras O la piedra más OP Del juego Va a ser bastante Complicado Pero bueno Las piedras Trascendentales Ahora mismo ya las tenemos Y cuando metan El día 9 El contenido Tendremos las piedras De intensificación Que se consiguen Por lo que estamos hablando Por los territorios En los vendedores O eso También os voy a explicar Un poquito más Que esto nos acaba aquí Para los jugadores Que estamos solos Que eso también han pensado Y bueno Lo que ponen aquí también Que una piedra Se podrá intensificar Hasta 12 veces Aquí las tenéis Y bueno Un poquito más Esto ya lo pondré Después abajo Ya lo podréis leer Vosotros tranquilamente Eso es un pequeño resumen Por encima Más o menos Mis inversiones Y fabricación De piedras De intensificación Aquí las tenéis Dependiendo el gremio El territorio Que haya capturado Pues los vendedores Le ofrecerán Una intensificación O otra O simplemente Podrán hacer Una o varias Más o menos Por lo que he entendido Yo La quimia del artefacto Igual que la intensificación Se ha aplicado En un cierto tiempo Pues será más o menos Igual Podrás hacerte una O podrás hacerte Tres Cuatro Podrás hacerte una clase O otra Dependiendo del territorio Las tienes que estar Decentedores No es de nivel Uno Dos y tres Vienen con diferente Grado O ser o legendario Antiguo Y bueno Aquí como las veis Pues se fabricarán En función del territorio Y de los vendedores NPCs Tienda de contribución Que haya en cada territorio Si Fijáis aquí Capital Territorio Nivel 2 Estar de serie Dos estrellas Y el vendedor De este territorio Pues nos ofrecería Esto Aquí Amplificación Stone Por una Como si os fijáis Entonces Tampoco me queda muy claro Hasta que lo vea Yo soy un jugador Que soy de prueba y error Yo no miro guías Yo no miro otros vídeos Yo no miro otro youtube Y siempre me gusta probarlo todo Y mirarlo todo Lo mío es prueba y error Que soy un jugador Ya tengo una edad Y he jugado demasiados juegos Y me gusta disfrutarlos A mi manera Mi manera es La prueba y error Entonces ya iremos mirando cosillas Intentar meterme en un gremio Y iremos probando todas estas cosillas Y iremos viendo todas estas cosillas En los siguientes vídeos También han metido Desde la actualización Van a meter Fusión de equipamiento La fusión de equipamiento Por más o menos Por lo que he estado Es simplemente fusionar Varias piezas Tú fusionas varias piezas Por ejemplo Míticas Antiguas O Por ejemplo Como las ves aquí Y Con Como veis Esta creo que es El fragmento de alma Que se consigue Por los artefactos Después de esperar un tiempo En el artificiero O en el laberinto de lupa A un grado Que te lo puedes soltar Por los En el cubo Que te lo puedes soltar En el laberinto de lupa Espero que esto Empiece a conseguirse Un poquito más fácil Porque bueno Hacerse un laberinto de lupa Para elevar un artefacto A nivel 20 Hay que hacerse un laberinto de lupa A nivel 38 Para que te lo suba de un golpe Y es bastante complicado Hacerlo solo Y ahora mismo Como está el Moon Legend La gente Está con sus clanes Y sus cosas Y es muy difícil Encontrar parte Bueno Pero lo interesante De esto aquí Que tendríamos Tres objetos Tú te vas Consigues tres objetos Los metes Tienes dos piedras Que por lo visto Aquí son cuatro Y tendrías La opción De crear Un objeto random Que puede ser La hostia O que puede ser Peor que los tres Que has metido Simplemente es eso Esto ya lo había visto En otros juegos Estos como la lotería Pero bueno Siempre es un Una cosilla El problema Es que lo que Te digo Te puede tocar El mejor objeto O te puede tocar Un objeto Que no sirva para nada Ni Es que Ni para vender La subasta Y acabar de perder Pues a lo mejor Tres millones Decen En meter estos objetos Pero bueno Como veis Lo iréis leyendo Aquí lo tenéis Todo en castellano Lo dejarán en el enlace Y El grado De territorio Y beneficios Bueno Pues aquí Como veis Más o menos Pues se explican Más o menos Una estrella Dos estrellas Tres estrellas La contribución Los objetos Que podréis comprar Más o menos En cada territorio A los vendedores De 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 puntos de contribución Los puntos de contribución Son esos NPCs Que os aparecen en los mapas Con una exclamación Violeta O lila Y que os van dando puntillos Para hacer esa misión Es esto de aquí Simplemente esto A mi entender Bueno pues Ahora lo podréis gastar Que esto no se podría gastar Los que habéis ahorrado Podréis comprar bastante Los que no Bueno pues tendremos que ahorrar Y machacar Bueno Seguimos Sistema de seguidor Aquí viene lo bueno Viene para los jugadores solitarios O los que no encuentran gremio O los que no quieren jugar con un gremio Simplemente eso Simplemente lo que te está diciendo aquí Es que tú Sigues a este gremio Por seguir al gremio Que yo que sé Pues el que más OP está El que más te gusta Porque tienes un compañero allí Le sigues Lo estás siguiendo Y tienes unos beneficios Transcende tal Intensificación Dias times Crea una intensificación Esto no más o menos No me hagáis caso de mi inglés Si tenéis un inglés mejor conmigo Pues esto más o menos Traduciréis Pero yo bueno Más o menos Por mi entendimiento De otros juegos que he jugado Fuse equipamiento Y simplemente por seguir a un gremio Que haya conquistado un territorio Pues tendréis unos beneficios No tendréis todos los beneficios Pero tendréis unos beneficios Que os ayudarán también A levearos Y tener vuestros personajes Un poquito más OP O llegar al cato Al límite que vosotros queráis Simplemente eso Y con lo que dicen ellos Si queréis todo el beneficio Meteros en un clan Y luchadlo Conseguidlo O hacer un clan Si os fijáis El de una estrella Pues son 5 vs 5 5 jugadores Contra 5 jugadores Bueno pues Tú y otros 4 amigos O tú y otros 4 que encontréis Podéis hacer un gremio Son 5 millones de zen Y lo vais leveando Y poquito a poco Y podréis optar A una estrella Y con el tiempo Quién sabe A más jugadores Y 10 jugadores Y optáis a 2 estrellas Y bueno Lo típico Después tendréis que ganar El territorio Es como todo Pero bueno Que los jugadores Que estamos solos Tampoco Nos vamos a quedar Sin Sin nuestro contenido Que sea menor Es normal Porque no hacemos nada Simplemente Damos un follower Lo seguimos Eso sí Lo que nos exige Para seguirlo Seguimos es Vamos a ir aquí Otra vez Perdón Vamos a ir al principio Nos va a exigir Los trofeos Señores De gremio Entonces Nos va a exigir Los trofeos de gremio Aquí los tenéis Es lo único Exigente Que nos va a exigir Por ser seguidor No sé cuántos trofeos Porque no lo especifica Nos podría decir No lo especifica Pero sí que nos va a pedir Por seguirlo Pues Unos trofeos Bueno ¿Tú quieres seguirlo? Pues Un trofeo diario Dos trofeos Diarios O lo que sea diario Simplemente Haciéndose las diarias Ya conseguís un trofeo Como veis En el NPC De Duncan Conseguís un trofeo Simplemente Haciéndose las mamorras diarias Y en el Arena 3 contra 3 Pues Por las monedas de luchador Pues seguiréis Consiguiendo más trofeos Y esto por ser seguido Tampoco tendría Mucho problema Hasta aquí Más o menos Pues Lo que viene siendo Eh Eh Como Es perdonarme Es que estoy Un poquito perdido Eh La guerra de facciones Ahora mismo Se me ha ido Del santo cielo Eh Bueno La guerra de facciones Lo que estamos hablando Es el jugar solo Y el jugar con Con clan Bueno Pues los que tendréis Un clan Que eso pues Tendréis un beneficio mayor Si vuestro clan Conquista el territorio Podréis Eh Lo que se puede decir Hacer más piedras Eh Levear más La piedra que habéis conseguido La trascendental Levearla mucho más Y tendréis muchos más beneficios Pero bueno El jugador Que es solitario Que le gusta jugar solo O que no tiene clan Siempre tiene una opción También Para ir poquito a poco También ir subiendo Y leveándose Y bueno Comentario del desarrollador Que esto es lo que más me ha gustado O lo que más me interesa Para mí Para un jugador Porque yo no soy jugador PVP No me gusta Yo soy más Eh Jugador contra el entorno Eh Jugador contra E Sería JCE Jugador contra el entorno No jugador contra el jugador Y esto lo que más me interesa Que a partir de De que hagan La actualización De guerra de facciones Aquí lo ponen tras La actualización De guerra de facciones Ya se está preparando Varias actualizaciones Para jugador contra el entorno Esto es lo que me interesa A mí Más mazmorillas Más cosillas Más territorios Mejor equipo Mejores cosillas Señores Donde no nos haga falta O simplemente la ayuda En un momento puntual De otros jugadores Y podamos jugarlo solos Me podrían decir Que soy un jugador solitario No, no me gusta jugar solo Lo que pasa Que muchas veces Prefiero hacer las cosas solo Porque para hacerlas mal O mal acompañado Las juego solos Y bueno Espero que os haya gustado Espero que os haya ayudado Y Ya sabéis Los juegos son para disfrutarlos Nos vemos el día 9 Chavales En Muley En guerra de facciones Chao, 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 chao